Segorve será el anfitrión de la trovada Conéctate. Segorve será el anfitrión de la trovada Conéctate este sábado 13 de abril. En esta trovada participarán jóvenes de 12 a 20 años de municipio de Castellón Sur, pertenecientes a la Charzallove del IBAJ, como Lesalqueríes, Almenara, Benicassim, Castellón, Moncófar, Nules, Onda, Segorve, Mancomunidad, Espadán Mijares y la Mancomunidad del Alto Palancia. Estos se reunirán en la ciudad para disfrutar de dinámicas cooperativas y de ocio inclusivo. Una oportunidad única para intercambiar experiencias y conocer gente nueva.